Y te proponía hablar también de las encuestas. A pesar de que diga Xochitl Galvez que sus encuestas no sé cuáles la colocan muy cercana a Claudia Sheinbaum, pues la realidad es que hasta Mitofsky, que muchos verían como una encuestadora no necesariamente cuatrotera, no necesariamente de la transformación, le da una amplia ventaja, más de 30 puntos a Claudia Sheinbaum y todavía tienen el descaro en la oposición de decir, pero estábamos 50 atrás y todavía dice Xochitl Galvez, es que todavía no me conocen. Yo no veo cómo en estos meses, en una contienda electoral de esta envergadura, una aspirante pueda remontar 30 puntos así nada más porque ya troné los dedos. Por eso es importante espacios como el tuyo, de Contralínea y otros medios independientes, Vicente, porque precisamente lo que estamos haciendo es que se conozca quién es Xochitl Galvez, porque una vez que el otro 50% la conozca, va a bajar su puntaje ante Claudia Sheinbaum, porque estamos revelando la enorme corrupción inmobiliaria, se está viendo lo del plagio que cometió y se está viendo que es una mujer que no tiene principios, que no tiene ética, una mujer deshonesta, aunque ella no es culpable, pero con una hermana secuestradora que está en prisión. Entonces todos estos datos, en cuanto a la otra población que dice, dice que es 50 a quien la conoce, yo no creo que no llegue ni al 10%, pero bueno, el resto de la población en cuanto la conozca y sepa quién es, va a aumentar el puntaje de diferencia al favor de Claudia Sheinbaum. Y además sin una ideología, sin una convicción, solo como ejemplo, el tema este de hace unos días que le plantearon el tema del aborto. Bueno, pues antes estaba a favor de, y ahora como es la aspirante del frente, pues ya no sabe si estar a favor o en contra. ¿Por qué? Porque sabe que cualquier cosa que diga será usado en su contra, ya sea del PAN, del PRD o del PRI. Es una mezcolanza, una grosería de tal vez niveles históricos. Yo nunca, no recuerdo haber visto algo así. Y yo sumaría otro dato de esta naturaleza, de falta de convicción y de claridad. Y un día dice una cosa, al otro día dice otra cosa. Lo de los programas sociales. Ella decía que había que quitarle los programas sociales a los de la tercera edad y pensiones y becas y todo esto. Porque no había que darle dinero a la gente. Hoy dice que va a mantener esas pensiones. Pues esto mismo que mencionabas tú es otro ejemplo de esta inconsistencia en su discurso. Y fíjate que es interesante porque si tú ves, por ejemplo, López Obrador, cuando llega a poner en su conferencia matutina estas entrevistas que le hacían, y ves el discurso que daba hace 20 años, hace 10 años, a lo que está haciendo, es lo mismo, Vicente. Hay una consistencia en sus declaraciones, en sus discursos, impresionante. En aquel momento nos perecería tal vez un iluso López Obrador por lo que planteaba. Vemos el gobierno en los cinco años que lleva, y ha cumplido con lo que había propuesto muchos años atrás. Algo no, por ejemplo, que tiene que ver con la militarización. Ahí sí decía que no era conveniente tener a los militares. Pero cuando llega, después del gobierno de Calderón, cuando llega y ve un país en llamas, en llamas literalmente, no puede sacar al ejército de las calles. Él lo ha admitido, ¿no? O sea, me encontré una situación peor de la que me imaginé. Él lo reconoce y lo ha aceptado. Porque no es una falta de discurso o un cambio de convicción. Dice, lo que pasa es que no se puede. Porque el país está muy complicado y crea la Guardia Nacional. Con estos niveles de apoyo o de intención de voto que apuntan las encuestadoras, no me parece entonces tan descabellado lo que se han trazado como objetivo tanto Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y la propia Claudia Sheinbaum, coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, de llegarle o de buscar llegarle a los 35 millones de votos en el 2024. No es nada descabellado eso. No es nada descabellado. Realmente la población, tú ves que ahora panistas, preistas, dicen que van a votar por López Obrador. Hay un grupo muy radical en el panismo, muy, muy, muy radical. No pueden escuchar la voz de López Obrador. Por supuesto no ven las mañaneras. Lo ven como... El diablo. Como un comunista. Pues bueno, tú te fuiste más profundo. Como un comunista, ¿no? O sea, porque además ni entienden qué es el comunismo ni el socialismo. Es la verdad. Pero bueno, y también es aceptable, digamos, abiertamente. Son opositores. Dictador le llaman. Le llaman dictador y otros términos. Abiertamente. Pero lo que es cierto es que el nivel de aceptación de la población ya rebasó el 70%. Comentábamos en esta mesa como este think tank de Estados Unidos, PeeWee, 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 Center, Research Center. Sí, este, le daba un 82% de aceptación. Es un grupo de investigadores serios que dio a conocer estos datos, ¿no? Que poco se difunde. Obviamente no lo va a hacer la oposición, menos los medios de comunicación que sabemos que están en contra. Este, y ocultan esta información. Pero es información de grupos de investigación. Este, es altísimo, Vicente, en el quinto año de gobierno. Altísimo. Y entonces sí es posible. Porque además, a ver, Claudia Sheinbaum va a heredar una base social que apoya las políticas públicas actuales, altísima. Más alta con la que llegó el propio presidente López Obrador con lo que tomó cuando tomó posesión. Más alta la aceptación. Y no es que Claudia Sheinbaum sea López Obrador, no estoy diciendo eso. Pero Claudia Sheinbaum va a arrancar con una aceptación mucho mayor. Porque es la base social que está apoyando las políticas públicas. Y no hablo solamente de los de Morena. Hablo del resto de la población. Mucha gente de la clase media que ha visto beneficios. Ahí sí, por conveniencia económica, ha visto que sus abuelos, los abuelos de la clase media, están recibiendo sus apoyos, Vicente. Fíjate que hablando de encuestas, tenemos que hablar de la Ciudad de México. Sí, por supuesto. Pareciera que las encuestas siguen poniendo a Omar García Jaro. No pareciera. Sigue arriba. Por esto que te voy a decir. Es que considero que fue un error, un cálculo equivocado del equipo de Clara Brugada. No sé si presumir es la palabra. Pero publicaron ayer que estaban muy contentos porque van muy bien. Que la casa encuestadora Mercaey señala que están en primer lugar de las preferencias para encabezar la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Y dice, arriba corazones que vamos a ganar la encuesta. ¿Mercaey no era la encuestadora de Marcelo Ebrard? Creo que sí. Pues parece. Y yo me saqué de onda, dije yo. Pero qué necesidad. En el equipo de Clara Brugada, me imagino que Clara no, como anda tan ocupada en los recorridos, no sé si supo de este tuit. Y yo dije yo, pero bueno, vamos a suponer sin conceder. Pero la gran mayoría de las encuestas ubican todavía a Omar García Harfuch en la punta, a la cabeza. Pues a mí me daban datos de encuestas, digamos las internas, las que no hacen públicas, que son los equipos de adentro, que está a 15 puntos. Arriba. Yo había considerado con todo esto que se presentó de Ayotzinapa, que es algo sensible, muy sensible para la población, que iba a bajar la puntuación después de que escuché a Alejandro Encinas, al subsecretario de Derechos Humanos, ser tan contundente en esto de los datos y de señalar que había estado García Harfuch en dos reuniones donde se tragó la verdad histórica. Él no tenía ni voz ahí, no era un asunto de votación tampoco, no tenía voz, pero estuvo presente. Entonces, eso pegaba en la imagen de García Harfuch, que ya también ha salido a dar su versión de este asunto. Pero fue más contundente lo que dijo el presidente en la mañanera, ¿no? Sí. O sea, el presidente dice, hey, estar en un par de reuniones no es lo mismo a participar en la desaparición. Básicamente, a mí me cuenta. Es muy justo en ese sentido el presidente, ¿no? A mí me cuenta. Pues es su perfil democrático, Vicente. ¿Por qué él puede tener alguna preferencia por Clara Brugada? Ok. Pero ya les dijo, porque me contaron una reunión privada. No digo quién. No digo quién fue a hablar con el presidente para plantearle que tenía que ser Clara Brugada que ya bajaran a Harfuch. Y la respuesta del presidente es, se va a hacer mediante la encuesta y todos aquellos que participen lo que la población decide. Es decir, no aceptó esta petición de que se bajara García Harfuch. Yo por eso decía, Miguel, en otros espacios incluso, que no puede volar esa idea de bajen a García Harfuch. Porque no es democrático. Es como apostarle a la simulación de la oposición, ¿no? Que le fueron limpiando el camino a Xochitl Galvez. No puede ser así. Y además, con una Clara Brugada que tiene amplio historial, con tan buenos resultados en Iztapalapa, enfoquémonos en hablar de los aspirantes y no en tratar de, con mucho respeto lo digo. Con un pedazo. O sea, hay una petición en redes sociales de Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, no permitan la candidatura de Omar García Harfuch. Híjole, no me parece muy obradorista o muy de la 4T que digamos una posición en ese sentido. Y esta discusión, Vicente, ha llegado, ya comentábamos, a la propia presidencia de la República, ha llegado a la propia, a quien va a ser la próxima presidenta de este país, Claudia Sheinbaum. Tú sabes, por ejemplo, que Martí Batres está apoyando a Clara Brugada. Claro. Mario Delgado. Es decir, personajes. Martí Batres es jefe de gobierno. Claudia Sheinbaum lo puso ahí, que la sustituyera. Es decir, pero en política las preferencias, o sea, se está permitiendo que abiertamente manifiesten. Y eso es democracia, Vicente. Eso es la libertad de decidir. Pero aún con las preferencias que tengan de un lado o de otro, el presidente dijo la población va a decidir y esto hay que darle el mérito al presidente. Por eso Harfus se mantiene arriba en las encuestas. Yo te diría, no es mi preferido tampoco, pero este acto democrático de decir que sea la población es sumamente valioso. Yo cuestiono algo, Vicente. Creo que ya lo hemos comentado, si no lo comento ahora. Me parece que la experiencia, ¿por qué se mantienen arriba de las encuestas? Porque es un buen papel como policía y dar seguridad a la población en la capital del país. Es un buen papel. Me parece que yo me siento más seguro, mi familia, la colonia donde vivo, platicamos del tema y los números, eso dan. Los números de delitos en la capital del país. es decir, es un policía que cumplió. Claudia Sheinbaum está contenta con eso, con las números, porque eso también le va a dar a Morena mayor porcentaje en la votación para la jefatura de gobierno en la capital del país. Pero yo pregunto qué va a pasar en la parte política, en la parte económica, en la parte social. García Harfus no tiene experiencia en esto, Vicente. No tiene experiencia en esto. Es un sujeto que ha estado vinculado desde familia a los cuerpos policiales y militares. Es alguien que tomó cursos, seminarios en la DEA, en la CIA, en Estados Unidos. Es alguien que sabe de seguridad pública. Muy bien. Me sorprende que lo hayan puesto en la jefatura de gobierno o como aspirante pues, perdón, como aspirante esté peleando ser jefe de gobierno. Me sorprende. Pero me parece que si está arriba en las encuestas porque la población está decidiendo pues va a ser él y entonces tendrá que formar un equipo con todos esos conocimientos porque hay que negociar en la capital, en la parte política. Yo no lo veo negociando con el PAN y con el PRI o con ahora Movimiento Ciudadano que va a tener fuerza a García Harfus. Va a tener ahí, tiene que tener a gente que pueda hacer este trabajo, el secretario general de gobierno, en el área financiera, tener a alguien de mucha confianza para que no se roben el dinero público. ¿Me explico? Sí, claro. Piensa uno atender los problemas sociales. Pero esta es la complejidad y hasta lo apasionante de una ciudad de México. que la ciudad de México no es solamente en este caso porque está Clara Brugada en el Merequetengue Iztapalapa, ¿no? Que además todo mi respeto para la gente de Iztapalapa y la raza. Pero pues también votan en la Benito Juárez, en las Lomas, en la Condesa, en la Roma, en estas zonas que pudieran ver otras cosas que a lo mejor nosotros no veríamos. Y otra cosa importante, Miguel, para el debate. Esta es una encuesta abierta, no solamente es a los simpatizantes. Ese dato es importante. Yo te diría, si fuera una encuesta con militantes de Morena, gana Clara Brugada. Pero no, es abierta. Las encuestas son abiertas a lo que se ha presentado y hay muchos puntos de diferencia. Me parece que ya no hay tiempo para que esto se revierta. Es lo que yo pienso. Pasa lo mismo que con Marcelo, pues, en la presidencial. Y que no, y esto que lo trae esa colación, hay que tener cuidado porque gane quien gane, los otros aspirantes tendrán que cerrar filas. No hay, no hay más. No se puede apostar a ir por la misma ruta y si no por la misma ruta, algo que vuela a la misma ruta de Marcelo Ebrard porque no hay tiempo siquiera para para cerrar heridas la famosa operación cicatriz porque ya está encima el 2024, Miguel. A lo mejor estoy hablando como un hombre que quiere este camino de la transformación y le ofrezco una disculpa a la gente. Continuidad, continuidad. Sí, claro, y continuidad y profundización, pero carambas, o sea, si no les hablo, al menos desde mi desde mi trinchera, si no le hablo con honestidad, pues, ustedes lo notarían y yo digo, si es Clara Brugada tendrán Mariana Boy, Hugo López-Gatell, Omar García Harfuch, que cerrar filas. Si es Omar García Harfuch, ahí está el reto. Si el sector duro de Morena, de la izquierda, va a cerrar filas en torno a este personaje. Pues se ve solamente el conflicto ahí de esto que mencionabas, Clara y Harfuch. Yo no sé y no lo sé porque no lo... Este... el doctor López-Gatell y Mariana Boy, que a quién le estén prestando votos sus aspiraciones en la encuesta. Eso es importante. Yo creo que Hugo López-Gatell, no sé si lo hayan analizado así, es aclara porque Hugo se ve como parte de este grupo de izquierda, de este grupo puro de los duros. Creo, así lo percibo. El compromiso de López-Gatell más bien es con el presidente López Obrador. Claro. Con este gobierno. Claro. No tanto en la militancia de izquierda. Lo ven como un servidor público que ha cumplido, desde el punto de vista ha cumplido excelente. yo no tengo absolutamente queja. De hecho, pues todos somos periodistas, debimos de investigar todo lo que tiene que ver con el COVID. Yo estuve al pendiente, salí a la calle, hice trabajo al respecto y para mí el trabajo de López-Gatell fue como la Secretaría de Salud, como el presidente mismo, la compra de medicamentos, no escatimar recursos. Todo lo que se hizo fue de primera mano. O sea, yo no tengo queja, me parece un excelente servidor público López-Gatell. Pero, y tiene, digo, la población lo conoce. Estuvo dos años todos los días en la conferencia maturquina, dando conferencias. Lo conoce muy bien la población. Yo no sé si nada más a ella le quite votos a Clara Brugada. Yo también creería que es la más afectada por la presencia de López-Gatell, pero en la combinación de votación no tengo claro si no también puede afectar de manera importante a García Harfush. Por esto mismo que dices, que él se le ve más de lado un perfil más social, tipo Clara Brugada y no un tipo más policial de García Harfush, que siempre esta parte policial nos hace cuidado a la ciudadanía, a la población, que sean personas que están de lado policías al mando de cuestiones políticas públicas. Entonces, tú dices, con esta ventaja que muestran las encuestas, sería difícil que gane Clara Brugada. Estamos hablando aquí, yo dije claramente, a mí me parece que Clara hay un mejor papel, pero reconozco que la población va a decidir y creo que no hay forma ya de que se revierta la tendencia que claramente le da a García Harfush esta ventaja y me sorprende que lo de Ayotzinapa no le haya restado puntos, me sorprende, pero así es.